Ya Cristo viene Los que durmieron se quedarán Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Ya Cristo viene, señales hay Almas salvadas, vine a llevar Los que velaron se irán con él Los que durmieron se quedarán Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él ¡Gracias! Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor Que mis pies tan solo en vos de lo santo puedan ir Y que a ti Señor mi voz se complace en bendecir Lávame en tu sangre Salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tu Dios por la eternidad Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor Toma oh Dios mi voluntad y haz la tuya nada más Toma así mi corazón por tu trono lo tendrás Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser Lávame en tu sangre Salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tu Dios por la eternidad Toma tú mi vida para ser Señor, tu Dios por la eternidad Oh mi Dios por la eternidad Oh mi Dios vengo a pedirte por alguien que amo tanto Ella es una gran persona Ella es una gran señora, ella es una gran persona Y yo sé, yo sé que ha sufrido Y le pido al Señor que le preste, le preste la vida y la salud Y que todavía no la llame usted A su presencia Quiero Dios que la bendiga, que nunca la abandones Sabes tú Sabes tú cuánto la quiero y cuánto la necesito Sabes tú que le he fallado y aún sin embargo me da de su amor Me refiero a mi madre que siempre, siempre ha estado a mi lado Y nunca, nunca me ha dejado Y yo sé que ha sufrido Y le pido al Señor que le preste, le preste la vida y la salud Y que todavía no la llame usted A su presencia 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 A su presencia